Para saber quiénes fueron los mejores vestidos de la alfombra azul, llega el fashionista Rodner Figueroa. ¿Cómo está la gente? Oye, están bellísimos todos ustedes, pero como ustedes saben, las estrellas vistieron hoy sus mejores atuendos para esta noche tan especial y tuve la difícil tarea de elegir junto a un panel de fashionistas a los mejores vestidos de la noche de acuerdo a las tendencias, estilos y actitud. ¿Quieres saber quiénes son? Ok. Entre los caballeros, los nominados fueron William Levy, Eugenio Siller y Pitbull. Y entre las damas, las favoritas fueron Jacqueline Bracamontes, la guapa Belinda y la talentosísima Shakira. Pero bueno, los elegidos con el mejor look son... ¿Quién creen? ¡Pitbull y Belinda! Pero recuerden que esta fue nuestra selección y que ustedes todavía están a tiempo de elegir a sus preferidos entrando a premiosjuventud.com y que inesperado, es que yo no sé qué decir. Pues lo único que puedo decir es que todas se ven hermosas, que todas se merecen este premio, todas se ven como unas reinas y pues, gracias. Bueno, yo quiero decirle a todo el mundo, muchas gracias. Y te quiero decir que el estilo que tenía esta noche era Miami Vice, Don Johnson, no es más nada. Dale, gracias a Dios.